media hora de anuncios pero nada aquí seguimos en su programa favorito de la semana que tenemos dio tiempo a cambiar el invitado líder hay que darle gracias a dios por todo pero ya está con nosotros el secretario general de la defensoría del pueblo miembro del comité central del partido de la liberación dominicana ya no debo aclarar ahí que es director ejecutivo porque el secretario general es tu hermano harold modesto ah cierto cierto ya lo estoy cancelando director ejecutivo bueno de la defensoría del pueblo y miembro del comité central del partido de la liberación dominicana si es que no lo han expulsado no 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 para nada todo bien el partido de la liberación dominicana es un partido democrático hay espacio para todos eso dijo a sus razones y se las respetamos que a propósito que a propósito en el día de hoy bien temprano ayer en la mañana hubo un grupo de regidores y dirigentes se quedó jorge félix pacheco solo él tiene un bloque al solo líder todo lo que iba lo que era entre cuatro ahora entre uno cuál es la perspectiva del partido de la liberación dominicana hace un tiempo de que habían detenido parcialmente la hemorragia de de salidas de de dirigentes luego con la expulsión de amarante barret le siguió la renuncia de domingo contreras y con él entonces moca se ha descompensado se abrió para el pld ese era el tema de que todos salían del pld nadie entraba al pld cuál es la perspectiva independientemente de que ustedes están inmersos en un congreso que 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 hay que se vislumbra desde tu balcón para el pld mira si en tu casa tú tienes gente conspirando en contra tuya y que no se sienten cómodos y que quizás están pensando más en sus intereses que en los del colectivo yo creo que mejor que se vayan y que busquen pero pero no es la verdad pero ustedes no leen la biblia es la realidad pero están perdonados no nos han dado en una mejilla y siempre volteamos la otra pero una cosa no quita la otra cada quien por su mejoría está su casa de jardín entonces si ellos se sienten mejor así nosotros les deseamos todo el éxito ahora bien tú tendrás que esperar el próximo torneo electoral para decir si moca está descompensado para el pld no tendrás que ver en referencia a lo que ha pasado ahora vamos a ver si en realidad en moca no nos fue tan bien en el 2024 porque quizás no estaban trabajando para nosotros a bueno carlos alberto y quizás estaban para un diputado bueno entonces habrá que ver en el 2028 qué va a pasar y para eso el pld está trabajando para prepararse mejor arreglar la casa y en el 2028 presentar una mejor propuesta para el electorado dominicano aspiró a frank olivares al comité político del partido de la liberación dominicana no no aspiro al comité político y de qué renovación nos hablas o sea uno de los talentos más promisorios del partido de la liberación dominicana entonces no va al comité político hay varias razones que pesan individuales personales pero pueden estar seguros que el partido de la liberación dominicana cuenta con mi militancia me mantengo trabajando constantemente en lo que el partido necesite dispuesto y claro está siempre apostando a que podemos fortalecer la democracia y trabajar por el pueblo dominicano que es lo que lo que necesitamos hacer reforma fiscal frank olivares mira te escuché al inicio con planteando los los talking points como le dicen los consultores políticos del gobierno parecería que escuchándote la reforma fiscal será la gran solución a todos los problemas del país te creen mí no no esa es tu visión yo soy su amigo yo creo que tú estás equivocado y que el tiempo nos dará la razón a los que pensamos que en realidad esta reforma fiscal no es nada más que la forma en la que el prm está limpiando el desorden que ha hecho porque la reforma se hace necesaria porque en estos cuatro años que han pasado el prm ha manejado mal el sector eléctrico y eso ha llevado a que haya que buscar mil millones de dólares adicionales de subsidio pero se te olvidó la locución de danilo cuando dijo que hay que ver qué es lo que va a pasar en el país porque en este país va a ser ingobernable porque no hay dinero lo que se lo dijo danilo él dijo que iba a ser difícil el tema eléctrico no no iba a ser difícil el tema eléctrico porque se necesitaba punta catalina punta catalina la planta que el prm estando en oposición vilipendió y golpeó constantemente que hoy reconoce que es la mejor planta del sistema entonces hay que ponerle al texto hay que ponerle el contexto si es a ese que tú te refieres entonces la cuestión está en que la reforma fiscal todos hemos reconocido que tarde o temprano habría que hacerla pero no en estas condiciones en las que prácticamente es una imposición porque el costo de la deuda ha aumentado enormemente por decisiones de este gobierno el costo del sector eléctrico ha aumentado enormemente por decisiones de este gobierno y adicionalmente el gasto corriente ha aumentado enormemente por decisiones de este gobierno entonces al final del día no es que no se necesitara un pacto fiscal que es a lo que nosotros hubiésemos aspirado y está conteniendo esta tendencia de desarrollo sino que lo que nos están presentando algunos se lo encontrarán bien algunas cosas pero se lo encontrarán mal en otras el impacto de la reforma fiscal es un asunto totalmente subjetivo porque el que el que no paga ipi el que no paga el impuesto a la propiedad inmobiliaria dirá bueno a mí eso no me importa porque yo no lo pago pero el que lo paga sí incluso pero ojalá yo pagarlo lo que lo que el gobierno le ha dicho a la clase media hoy es que ser clase media es tener una vivienda bajo costo porque ese es el único que le aplica esa exención recuerda que el ministro hizo una comparación de ese mismo impuesto en otros países de latinoamérica y que nosotros estamos muy por encima de la media y que la recaudación está muy por debajo pero eso se debe al monto solamente yo pienso que no pero se está haciendo un esfuerzo colectivo yo creo que todos los sectores de la vida nacional están recogiendo el gobierno ha anunciado medidas de recorte del gasto ha prohibido muchísimas cosas a los funcionarios públicos se han reducido los diputados una reducción de la cantidad de la matrícula eliminación de instituciones fusiones yo creo que hay un esfuerzo colectivo los empresarios tendrán que también hacer su esfuerzo la ciudadanía como de forma individual tendremos que hacer quitar las exenciones que para muchos si hacer esfuerzo tú llamas a que a llevar al que paga impuestos a pagar más impuestos bueno bien bueno si esos impuestos el 57 por ciento de la informalidad y de elevación también que anda por ese por ese monto cómo se va a combatir que es el que no paga impuestos vamos a enfocarnos más en esa en esa parte que en el que ya lo paga tú hablas de la disminución del gasto público el gobierno dice voy a disminuir mi gasto público en 25 mil millones de pesos pero no voy a salir de un solo empleado cómo lo va a disminuir esos 25 mil millones de pesos a mí me sorprende ese cálculo no pero no ha dicho que no va a salir de ningún empleado claro una evaluación dice no se va a sacar a nadie el gobierno dice voy a congelar la nómina pública a quien le toque la pensión es un aumento no es una disminución no es un aumento claro porque tú dejas de pagar un salario y la pensión siempre es mucho menos que el salario no necesariamente 80% mínimo pero sigue siendo pero sigue siendo un costo durante todo el trato de vida de esa persona claro pero también es un derecho adquirido de quien está ahí si tú lo dejas trabajando llegar a su ahora frank tú bien hablas y perfecto no vamos de frente contra la reforma pero esta reforma es el resultado de la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que nunca la sometieron quizás por el costo político que hoy si lo está asumiendo luis abinader o quizás los gobiernos anteriores fueron más creativos buscando la forma de mantener el desarrollo económico evitando una reforma fiscal que afecta a la población pero desarrollo económico y no hace reforma son dos cosas muy diferentes porque aquí el mismo ministro hoy habló y dijo los primeros tres meses habrá una ralentización ralentización pero después de ahí la economía volverá a su ritmo normal es decir el tú hacer una una reforma es más un tema de prensa pero al final si lo vamos a comparar con el tema del crecimiento la compañía la la economía no es que se va a detener por la inversión pero si estos cuatro años que han pasado se hubiesen caracterizado por muchas obras públicas por mucha inversión pública por una solución a los problemas estructurales del país por mejorar los servicios públicos y luego de estos cuatro años tú me dices mira esto tiene un costo y para llegar a un siguiente nivel vamos a una reforma fiscal yo hoy te estuviera diciendo mira todo perfecto no hay problema eso es lo que hay que hacer pero estos cuatro años que han pasado se han caracterizado por todo menos eso la inversión pública más baja de los últimos 73 años no pandemia no está bien vamos a quitarte el 2021 vamos a quitarte el 2022 también de los regalos en dos años que tú quieres el 2023 tuvimos crecimiento económico más bajo de los últimos 20 años quitando la pandemia y quitando la crisis económica del 2000 del 2009 la crisis financiera internacional sea como tú me lo explicas si no es por la inacción de este gobierno y porque este gobierno prioriza el gasto corriente yo te pongo un ejemplo sencillo en estos cuatro años que han pasado el ministerio de educación contrató 40 mil profesores nuevos cuántas aulas construyó el ministerio de educación en esos cuatro años ocho mil dos mil aulas están en sus memorias no me lo estoy inventando yo están en sus memorias presentadas ante el congreso entonces cuando la gente dice al pd en los gobiernos anteriores hicieron mal porque gastaron y no hicieron reforma fiscal bueno danilo medina hizo 26 mil aulas pero los 40 mil profesores los 40 mil profesores era por el déficit que había y porque tú tenías un aula con 40 o con 25 con 30 estudiantes que la profesora no podía salir a ni siquiera hacer pipí tú tenías un maestro que nombrarle un maestro a la par para que pudieran complementar ese indicador disminuyó poco pero disminuyó ahora qué tan necesario era 40 mil maestros cuando tú sabes que tiene un costo sobre el ministerio de educación y sobre ese presupuesto lo que pasa que seamos sensatos el ministerio de educación no encuentran que gastar el dinero hay un millón de necesidades en educación sin embargo el ministerio de educación no tiene la capacidad de gastarlo no yo creo que si de algo estamos claros todos no hay ministerio de educación del ministerio de educación ha sido deficiente y lo digo con mucha responsabilidad el año pasado dejó de sin dudas dejó de gastar pero las luces del gobierno 3 mil millones están ahí se ha hecho muchísimo por la transparencia de la república dominicana volver a institucionalizar un país que cristian este es el gobierno más opaco que ha tenido pero como tú vas a decir porque ha sido el menos desde la ley desde la ley 200-04 hacia acá ley que es de hipólito mejía y que la aplaudo una gran ley de transparencia desde esa ley hacia acá el gobierno más opaco ha sido éste que incluso han salido reportajes de reclamos de que los los funcionarios no cumplen con la ley de transparencia acceso a la información entonces eso no me digas que eso es un aporte si tú te vas al tema de que hay que tomar en cuenta y que hay que castigar si tú te vas al tema del combate a la corrupción ya tú aquí ha escuchado la excelente explicación anterior de la corrupción ese tema bueno pero ese tema nadie lo ha hecho hasta ahora está en una nebulosa bueno para 20 años evaluarlo pero es que también le están pidiendo el presidente el hija benader que destituya a los funcionarios que lo someta pero también quiere que se convierta en un ministerio público caminando yo creo que el combate a la corrupción debe hacerse desde los procesos y que no sigan saliendo escándalos pero tú tienes ese caso porque es lo que yo no entiendo a ver yo no entiendo la sociedad dominicana tú me dices que este ha sido el peor gobierno el gobierno no sé qué cosa pero sacó un 58 por ciento en las elecciones y el gobierno luminoso los gobiernos luminosos que lo hicieron todo lo construyeron todo sacó un 10 por ciento en las elecciones son de las cuestiones de la política electoral que uno también se lo pregunta pero lo que te quiero decir o sea o la sociedad dominicana mejor alcalde del país o nosotros estamos nosotros estamos que tenemos que medicarnos y traer la sociedad internacional de psicólogos para que nos trate a todos o algo o algo la gente entiende y cree que el pld no se merece volver a gobernar lo que pasa es por lo menos lo que yo he podido observar es que no se gana una elección con una buena gestión solamente hay que hacer política y el pld dejó de hacer política eso yo siempre lo he reconocido en cualquier sitio que lo que he estado o sea hubo una buena gestión pero sin el trabajo político sin escuchar a la gente sin entender las los nuevos reclamos de la sociedad que se transformaron esos 16 años de gobierno del pld bueno pues no supimos interpretarlo y por ende tuvimos ese resultado siguen en eso porque por ejemplo cuál es la posición de danilo medina de la reforma constitucional que yo no lo he escuchado él él tuvo una participación una rueda de prensa que se dio donde se leyó un documento con la postura sobre la reforma constitucional lo leyó él mismo claro bueno yo creo que lo que ya ambos están desconectados del pld porque ya no les interesa no 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 al revés yo quisiera yo quisiera ver un pld fortalecido porque uno nunca olvida lo que amó aunque lo que amó se volvió y donde no hubo fuego le quedan cenizas siempre quedan aunque lo que uno amó se volviera loco y se saliera del carril las cenizas delante fueron pocas bueno no hubo mucho fuego no fran no podemos acabar esta entrevista sin hablar del nuevo reto que la vida te ha puesto por delante yo creo que un gran reto ahorita lo hablábamos de una gestión de pablo y yo a la defensoría del pueblo que yo creo que es audible creo que pudiera hacerse mucho más y estoy seguro que tu inclusión en el equipo dirigencial de de este órgano tan importante del país creo que le dará mucha más operatividad y movilidad porque sé y conozco de tu experiencia de las luces que tiene el pld yo también lo era pero me fui hay que sanar hay que sanar no yo sané pero no olvido fran en qué está la defensoría del pueblo pasa ahora a una fase mucho más al terreno menos conferencias menos aplausos y que el defensor del pueblo ha estado constantemente en contacto con todos los sectores tiene un mes recorriendo el país con la ruta de los derechos que no es solamente ir dar conferencias intercambiar con los sectores es también llevar un paquete de intervenciones sociales con instituciones aliadas que están presentes en el territorio para la gente y él está acompañando ese proceso y además dar a conocer a la institución para que podamos captar más casos porque los informes que hemos elaborado las encuestas de las que disponemos indican que la gente simplemente no conoce sus derechos y lo que tú no conoces no lo puedes reclamar muchos no conocen que existe y eso adicional es que contar con un defensor que tiene la capacidad instalada para acudir ante la administración pública reclamar el nombre del ciudadano un derecho bueno eso requiere un trabajo él él acaba de estar en puerto plata el viernes hoy estuvo en monte crístico en ese proceso continúa en samana el viernes nagua el lunes sigue la semana siguiente en santiago rodríguez el viernes y valverde pero trabajar ahí y estudiar administración hotelera y no tenemos dudas que pablo yo es un gran gerente es un trabajador incansable pero sí te puedo decir que esperaba una defensoría del pueblo mucho más aguerrida mucho más cerca de la gente mucho más confrontativa y tú quieres alguien más aguerrido que un hombre que se metió en el canódromo y se sometió mira la general yo no recuerdo un funcionario público que haya actuado esa manera con toda la razón que tuvo como lo hizo pablo yo en ese momento y ojo no estaba con él en ese momento no lo digo por pero inicié esto diciendo que aplaudo su gestión claro pero no sólo se trata de un caso de ir al canódromo un día o sea hay que tomar el caso los casos por ejemplo de los dueños de negocio a lo que le están llevando la bocina de manera inconstitucional si nos apoderan claro que sí de hecho bueno hubo ya una una reunión de ese grupo verdad con con pablo yo a del grupo que tienen bocinas sobre todo en los que dicen musicólogos cierto y han estado viendo algunas acciones luego la ministra de interés de policía se reunió con ellos también y ya se han ido haciendo algunos ajustes pero claro que lo haremos porque ese es el rol del defensor definitivamente el defensor del pueblo ha adquirido una mente brillante un hombre operativo y creo que la combinación pablo yo a frank olivares dará mucho un gran equipo ahí bueno no me lo deje fuera pero sé que que ese que ese dúo dará muy buenos resultados un abrazo a pablo yo a donde se encuentre y esto fue señores ya no pusieron musiquita que tenemos radio nos vemos el próximo lunes que les aseguro que tendremos un anuncio de la consoría del pueblo sí Gracias por ver el video.